Me voy a buscar, me voy a buscar, ya esto es un desastre Atrae el camión, atrae el camión Aca, al izquierda Atrae el camión igual Cúbreme un lado, cúbreme un lado Arriba, arriba, arriba Cúbreme ese lado Aquí, 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 aquí Arriba No, 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 no Atrás tu... Pero esto lo hicimos hace rato Pero pelotudo, si estoy tirándome con el de arriba ¡Ahem! ¡Guamañema! Ese huevo El de arriba... El de arriba te está tirando, te estoy... No importa, yo lo sé que me están tirando Pero el de arriba está en arriba Y bueno, por eso, está haciendo que se esconda para que no te tire, boludo Enemios han sido tirados, la primera ronda en el equipo De ese huevo Ya se le fue uno Sí Estos tigres cagones de... Yo no entiendo A mí me ha tocado quedarme a estar solo, loco No me equivoco No me le pude, soy bueno Prefiero campear a salir de los matados Y salirle MVP Me estoy en serio No, 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 no No, no, no estoy matando, loco Voy a esperar que venga Pueden salir atrás No, no, no Ese tipo de puta Mirao No, puto Ja 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 Te tardaste mucho Jajajaja No, hijo cuando me contaba a iran me mato el puto E.T a iran medio acá en el objetivo ah uuuh que mentira me puso ahi mismo que lo vas a agarrar de atras nooo era ando, era ando imi 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 voy voy de nuevo por allá, voy de nuevo vale ahi esta vamos por ese puto ahhh me trabé con la pared y la puta madre atras, atras de ese lamentable atras de ese lamentable estoy bien gracias otro contrato en la pared no 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 mire 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 eso quien salio en MVP el monitor esta haciendo lo suyo pero usted ya esta acostumbrado a hacer MVP el monitor esta haciendo lo suyo no lo mismo a 60 fps oiste l pierde quien salio aquí estamos muy bien todo lo sé lo sé es